De Mañana De esta nuestra casa Yo si me siento bien Yo he pasado una mañana de disfrute aquí Con todos ustedes Mira, aprovecharte ¿Cómo identificas características propias De nuestra costumbre navideña De los dominicanos? ¿Cuáles son esas características? Mira, nosotros tenemos la mejor navidad del mundo ¿Es verdad? Ay, sí Pero sin nieve No, no No, no Hay que tener nieve Hay que tener cosas rojas Sí, la vaina Pero no, no Aquí nosotros tenemos la mejor navidad Porque aquí la navidad es compartir Y esa es la esencia de la navidad Ese compartir Que nosotros Los hacemos, ¿verdad? Y ese compartir De cosas tan pequeñas Pero que son tan significativas Como tú compartir un té de jengibre Eso es maravilloso Un té de jengibre con una galletita Eso tiene un significado Y un valor extraordinario Y además la alegría Y además la alegría El dominicano es una Es alegría total Yo que he experimentado Una navidad de fuera Y yo la he añorado Estar aquí Estar en el barrio Estar en las calles de mi país Escuchando cosas Con los colores Que tenemos aquí Con los sonidos de la navidad Que tenemos aquí Con los olores de la navidad Entonces Pero es una cuestión Que lamentablemente En estos días Y no por la pandemia Se nos ha ido un poco Vamos a decir debilitando Pero a pesar de todo El dominicano Cuando escucha Y cuando hace algo En esta época Lo hace con una grandeza Y con un valor extraordinario Por eso Hay tantas cosas Que pasan en estos días Y se aprovechan Mucha Mucha gente De estos días Porque el dominicano Se transforma Tú hablaste del jengibre Pero también se da No sé si lo asopado Se hacen para esta fiesta De navidad Lo asopado Operaron las noches Previo Previo Si no el mismo 24 ¿Qué otras cosas Tenemos como tradiciones Que se hacen en los barrios Que podamos recordar Se nos ha perdido El asalto Sí Que ha pasado Del asalto navideño Al asalto delincuencial Pero el asalto Es maravilloso Y aún Este año No hemos podido Pero yo que Y con mi compañero Que hemos experimentado Salir con una tambora Con una guira Hacer algunos asaltos navideños En lugares Y es Es maravilloso Porque todos se integran Porque es que tiene Un gran valor Para el dominicano Los aguinaldos Los aguinaldos Claro Cuando uno Uno canta Un villancico Y solo una guira Una tambora Eso es Espectacular Y además El valor espiritual De eso La transformación Que nos da eso Es llevar las comidas A los vecinos En la noche buena Pasarle el plato Como dicen Compartir Daco El lechón asado Tiene un significado Muy especial En la república dominicana Tú has dicho aquí Que Has estado En otras naciones Del mundo En esta época No se ven los lechones Por ejemplo En Europa Tú no ves un lechón En la esquina No, no Nada de eso No, no Y además Un 24 de diciembre Con una musiquita sonando Y tú No, no No es así No, no Eso es todo tranquilito Todo Quizás viendo una televisión Se come Pero No, no, no No como el dominicano Y quizás hay cosas Que nosotros Para nosotros sería Algo de lujo Pero Compartir en una mesa Un lechoncito asado Con una telera Un moro de guandule Que siempre Eso siempre está La ensalada mixta Eso nunca está Y unas frutitas ahí En un platito Eso es Eso Eso no se compara Con todo lo que uno puede tener En otras mesas Y al otro día el calentado No, no, no El calentado Yo estoy loco Que llegue el día de mañana Ya Y el tubi En las mujeres El calentado Hoy el día nacional Del tubi También Eso es otra cosa El día nacional Del tubi Lo han puesto aquí En el país Todas las mujeres Ustedes la van a ver Con tubi En la calle Con tubi Conservando el pelo Para luego desarmarla Hablando de esto De la Navidad Y de lo que Como nosotros Las asumimos Hay una realidad ¿Qué tú Yo pienso que más Esto va a fortalecer Lo nuestro Porque ahora nosotros Deseamos Y en la calle Ahora nosotros Deseamos y valoramos ¿Qué valor tiene? Yo ver Yo no he visto Lo doblo Con la leña Y la lata de jengibre Y yo Eso lo he extrañado Es verdad Eso lo he extrañado Y voy a extrañar Yo salir Que yo hoy Suelo salir A visitar a mis amigos En el barrio En el que yo nací A mis amigos De la infancia A mi familia Y hoy no lo voy a hacer Entonces Eso para mí Eso refuerza El valor Que tiene la Navidad Dominicana Claro Lo refuerza Yo espero Que la familia Hoy Que vamos a estar Más juntos Que nunca Unidos Pues refuerza Enforcemos Esos valores Nuestros El significado Que tiene De unión De compartir De solidaridad La Navidad Dominicana Toda la belleza Que hay Todo 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 lo que tenemos En la música De nuestras Navidades Todo lo que tenemos En la comida De nuestra Navidad En el compartir Yo espero Que eso Hoy Que lo espero No que estoy confiado De que eso Hoy Bueno los niños Los más jovencitos Van a tener esa oportunidad De Y que quizá hoy Se va a compartir Y eso que nosotros Añoramos Que quizá Por el paso De los días Se ha ido perdiendo Hoy yo sé Que la familia Lo va a compartir Y lo va a compartir Con los más jóvenes Y eso es importante Claro Que en medio De esta situación Nosotros Reforcemos Esos valores Esos valores Esas cosas Que nos destacan Que nos distinguen Mira es importante Porque vemos que Por un lado Tú planteas Las cosas Que de alguna forma Nos ha quitado La situación Que tenemos Del COVID Por ejemplo Los cejibres Visitar los amigos No se pueden visitar Estar visitando altares Como decía el doctor Ayer En buen dominicano Pero por otro lado Está ese reforzamiento Familiar Que a veces Lo dejábamos de lado Pero La situación Nos obliga De alguna forma A estar con la familia A darle esa prioridad Y ese valor De estar con nuestra gente cercana De que ellos Son los que están ahí Y en ese punto O en ese lugar Es que debemos de hacerlo Para cuidarnos Cuidar a los demás Estar con nuestro círculo íntimo Que cuando ponemos de lado No es tan malo Por un lado Se debilita algo Pero por el otro Se fortalece Una de las cosas Más importantes Que es ese núcleo familiar Sí, hoy Hoy se fue Hoy Como señalábamos Hoy yo sé Que se van a contar Muchas historias Estamos De los recuerdos Los padres ¿Verdad? Compartiendo Sobre todo Los más adultos ¿Verdad? Compartiendo esos momentos Y hoy Se va a recordar Y yo sé Que la próxima Navidad Que vamos a tener Que ya la espero Yo siempre espero La Navidad Va a ser una Navidad Maravillosa Que vamos a Crecida En valores Porque los más jóvenes Este año Los más jóvenes Que comentábamos Ahorita Que hay que hacer un trabajo Con los más jóvenes En todo Para nosotros Poder transformar Esta sociedad Hay que trabajar Hay que tener Toda la fe En los más jóvenes Y mientras más jóvenes Más fe Porque son los que van A llegar más lejos Que nosotros Daco ¿No entiendes tú Que la tecnología Le ha robado Parte de la magia A la Navidad? Es decir Que antes La gente Luego de la cena Se juntaban Bueno A hacer cuentos A hacer chistes A reírse Y ahora normalmente Tú ves Que la familia Se reúne Y cena uno primero El otro Tengo una esquina Con un teléfono Aquel de allá Con una tablet El otro Con una laptop ¿No crees tú Que le ha robado La tecnología Parte de la magia De la Navidad? A nosotros La tecnología Nos llegó así Como muy de repente Sí Y no se le ha dado Muy buen uso Se le ha dado Un uso Que la tecnología Es maravillosa Mira que Hoy yo me voy a juntar Con familiares Que están del otro lado Del mundo Pero lamentablemente Se le ha dado Un uso Que cae más En ese uso De distracción Donde hay muchas cosas Banales Que circulan Y lamentablemente Bueno Es como Por la tecnología Es maravillosa Y eso que tú dices Que si nos han distraído Que si nos disuelven Que si nos separan Vamos a Vamos a reforzar eso Hoy Vamos a transformar eso Y vamos a hacer A hacer el mejor uso De la tecnología Bueno Agradecerte Leonardo Esreradaco Como todos lo conocemos Muchísimas gracias A este gran gestor Cultural Teatrista Y además Pues Músico Y una persona Muy querida Y reconocida Acá en San Francisco De Macorís Gracias Daco Y feliz Navidad Que disfrute Y toda tu familia Muchísimas gracias Gracias a todos